Negocios en Digital 734. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de todo lo que tenga que ver con aquellos profesionales que quieran poner sus negocios en Internet, ya sea que sean profesionales, que sean negocios particulares, en fin, todos aquellos que quieran tener una excelente presencia en el mundo digital, ya saben, para esto está este podcast con emisión diaria, y hoy estamos un jueves más, jueves 15 de julio del 2021, y realmente estoy muy contenta, incluso les diré que algo nervioso, a pesar de tanto tiempo, es el episodio 734, pero para todas aquellas personas que nos están viendo, porque ya saben, este formato sale en audio y en video, pues tengo a mi mentor del otro lado, una persona que aquí me extraño mucho, que él de pronto ni sabe, pero que lo considero como un hermano ahí, fraterno, porque todo lo que yo he hecho, pues es gracias a él, así que desde aquí, mi querido Joan, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Muchas gracias por invitarme, de verdad, y por dejarme repetir en este podcast, más de 700 episodios. Ojo, que esto no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Ojo, porque hay mucha gente que empieza y nunca llega al 100, y en este caso lo has conseguido, has roto esquemas y ya, hacia los mil, claro que sí, ese es el espíritu. Bueno, siguiendo tus pasos, mi querido Joan, nunca para poderte igualar, porque tú ya vas en el, ¿en qué episodio vas? Mil ochocientos y pico ya, mil ochocientos setenta o por ahí va. Más de mil y cien, pero bueno, vamos con esa misma consigna de sacar siempre episodios de lunes a viernes con todo lo que podemos ofrecer para todos aquellos que quieran estar en el mundo digital. Bueno, en todo caso, para todas aquellas personas que no conocen, yo estoy del otro lado con Joan Boluda, y antes de empezar en este mundo apasionante del Membership Site, porque yo diría que Joan es el exponente en español número uno y el embajador de todo lo que tenga que ver con membresías, con todo lo que tenga que ver con membresías. Hoy vamos a hablar sobre qué son, bueno, los beneficios. De hecho, vamos a hablar un poco del libro que él hace poco sacó y que está en un formato descargable y actualizable cuando ustedes lo quieran. Pues está todo lo que debemos saber, desde los tipos, conceptos, las capas, el software, ¿no es cierto? Y ya iremos hablando más en detalle. Pero antes, mi querido Joan, coméntanos para aquellas personas que de profesión no te conocen. ¿Quién es Joan Boluda y a qué te dedica? Bueno, muchas gracias por la introducción. Creo que has hablado bastante de lo importante, ¿no? Has resumido muy bien. Yo soy consultor de marketing online, director también de, como bien apuntas, la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, y también soy profe de marketing online. Doy clase en algunas universidades y coles sobre este fantástico mundo que tanto nos apasiona, tanto a ti como a mí. Entonces, efectivamente, yo ahora, por ahora, lo que estoy haciendo básicamente en mi día a día es temas de consultoría con clientes, sesiones por Skype y luego las clases y evidentemente los cursos. Ahora he lanzado unas mentorías también para gente, bueno, ya están cerradas, duró poco, fue muy flash, para gente que quiera ser consultor de marketing online. Pero bueno, el año que viene volveremos a abrir la edición en julio. Y esto es mi día a día. Creo que lo has plasmado y resumido muy bien. No, y es que eres una máquina, John. Yo no sé, haces tantas cosas y todas tantas gente... Es cuestión de organización. Todo el mundo puede, pero tenemos que ser muy, muy organizados, porque si no, tenemos la posibilidad de caer en el tiempo muerto y en el tiempo desaprovechado. Pero si aprovechamos bien el tiempo, más que algo de ser más o menos trabajador, que también, es saber aprovechar el tiempo. Eso es clave, ¿eh? Si no, no podría hacer tantas cosas. Así es. No, el tiempo es un activo tan importante y, bueno, vamos a entrar en materia, mi querido John. Tú has hablado y vamos a hablar sobre los beneficios del Membership Site, pero en este libro que está maravilloso, realmente lo recomiendo para todas aquellas personas que quieran conocer sobre este maravilloso libro, pues, abarca muchísimo. Son 14 puntos, yo acá lo tengo presente, desde la introducción, diferentes tipos de membresías, tipos de entrega, frecuencia de pago, niveles de suscripción, software, membresías. Y esto me pareció interesante, el Membership Site mínimo viable que vamos a hablar. Voy a tratar de manera rápida y aprovechando todo tu conocimiento, voy a tratar una especie de pastilla de todo lo que veremos en este maravilloso libro para, de pronto, a aquellas personas que no lo saben, pues, ya entiendan en forma general de qué trata, ¿no? Nueva metodología, digamos, este nuevo modelo de negocio. El Membership Canvas, que también lo he estado realizando, me parece genial. Las diferentes capas que se puede encontrar en un Membership Site métricas, porque si no medimos, no podemos mejorarlo. Y, pues, las fases del prelanzamiento, lanzamiento, captación y retención. Así que, bueno, mi querido John, entramos en materia. En tus palabras, ¿qué es un Membership Site? Muy buena pregunta. Me gusta que me hagas esta pregunta, como se suele decir. Un Membership Site es, básicamente, una página web con un contenido o con un recurso. Vamos a poner la palabra recurso. Con un recurso restringido, única y exclusivamente para esas personas que pagan una cuota periódica para acceder a él. Ya está. Esto sería un concepto. Esto sería una especie de definición, ¿vale? Claro, esta definición es un poco ambigua o es un poco generalista. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de Membership Site. Pero podríamos decir en global que es esto. Podría ser una membresía o un Membership, pero en este caso hablamos de un Membership Site. O sea, que implica tener una web, ¿vale? Es una web que te da acceso a algo a cambio de un pago recurrente, ¿vale? Para que veáis claramente a qué me refiero con este recurso, este acceso, hay cuatro tipos. El de producto, es decir, tú pagas mensualmente o anualmente o trimestralmente, da igual, ¿eh? Pero periódicamente, de forma repetitiva. Y obtienes a cambio un producto también de forma repetitiva, es decir, de forma recurrente. Por ejemplo, te apuntas... Ahora, cuando vamos a Amazon, muchas veces vas a comprar, yo qué sé, pasta de dientes y te dice, ¿quieres comprarla o quieres suscribirte a la pasta de dientes? De forma que te vamos a enviar una cada dos meses, por ejemplo, que es lo que se suele, por ejemplo, se suele comprar cada X meses, ¿no? Esto sería un producto. Y esto resulta súper interesante en los productos para todo lo que es consumible, ¿no es cierto? Lo que es consumible y la gente que siempre lo hace de manera... Ahí está. Pues siempre compras cosas cada mes, pues queda súper bien una membresía. Totalmente. Además, suelen ser cosas que... A ver, una vez ya has decidido tu marca de dientes o la marca de la comida del perro o la marca de las cuchillas desechables o cualquier cosa o la marca de, yo qué sé, pues de bebida o de refresco o lo que sea, o las aguas. Todo esto en rara ocasión suele cambiar. Entonces es, mira, ya está, lo he pensado una vez. Esta es, tráemelo cada dos meses. Y te olvidas como consumidor. Está ideal. ¿Por qué no tienes que pensar, ay, que se me va a acabar esto, que se me va a acabar lo otro? Porque sabes que cada X tiempo, sean cartuchos de impresora, sean, yo sé, pues consumibles como puede ser comida y tal, siempre es un engorro volver a comprarlo. Porque además a veces se te olvida, te quedas sin... Lo bueno de hacerlo así es que desde el punto de vista del consumidor es muy agradable porque ya te olvidas tener que hacer la compra. Pero desde el punto de vista del vendedor es perfecto. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona nunca te va a poner los cuernos comprando a la competencia. ¿Por qué? ¿Cuándo compramos a la competencia? Cuando se nos ha olvidado. Cuando dices, ay, se me ha acabado la pasta de dientes. Voy al súper, va. Vas al súper, buscas esta. No hay la mía, pero bueno, esta otra. Y ahí es cuando haces el cambio de producto. Das la oportunidad a la persona a que cada X tiempo, cada mes, cada 15 días, cada dos meses, cada tres meses, tenga la oportunidad de descubrir otra marca que no es la tuya. En cambio de esta forma es, hey, no te preocupes. Tú ni vayas al supermercado. Tú no te preocupes, yo te lo envío. Y esto es muy positivo, es lo que dices tú. ¿Por qué? Claro, porque además, incluso ya ni lo piensas. Cuando vas al supermercado y miras, ah, no, pasta de dientes no hace falta porque ya me llega sola. O sea, no hace falta ni que vayas al pasillo para ver qué competidores hay. En cambio, si lo tienes que comprar cada X tiempo, cada vez vas a ver, ay, mira, una oferta, ay, mira, una marca nueva, ay, mira, no sé qué. En cambio, si lo tienes solucionado, ni siquiera te vas a pasar por el frontal, por el pasillo de pasta de dientes. O sea, que es muy interesante este. El siguiente que tenemos es el de servicio. Tú ofreces un servicio a cambio de una cuota recurrente. Puede ser un servicio de copias de seguridad de la web, de actualizaciones de la web, un servicio de SEO, un servicio, bueno, cualquier servicio profesional a cambio de una cuota. Esto es muy clásico. Luego tenemos el más simple, para empezar, que es el de contenido, que es un Netflix, que es un Spotify, o incluso boluda.com. También son cursos que es un contenido. En este caso, en vídeo, podría ser de otro tipo de contenido, podría ser de audio, podría ser de PDFs, podría ser de texto, hay varios, ¿vale? Pero en este caso, pues, son vídeos o, en el caso de Spotify, son canciones. Tú tienes un catálogo de canciones, de vídeos, de cursos, pagas una cuota recurrente y cada mes tienes novedades. Ojo, importante, ¿eh? Debe haber novedades. Lo que no podemos hacer es tener un catálogo siempre igual. Incluso Netflix, si dijera, bueno, aquí ya tengo muchas cosas. Ya no voy a subir más pelis, ni más series, porque esto que hay aquí ya no os lo acabáis. Claro, la gente empezaría a darse de baja. Necesitamos incorporar contenido de forma recurrente. Recordemos siempre, un pago recurrente quiere decir una propuesta de valor recurrente. No vale pagar una vez, o sea, mandar el producto una vez y luego que el cliente siga pagando indefinidamente. No vale ofrecer el servicio una vez y que el cliente siga pagando indefinidamente. No vale ofrecer un catálogo de vídeos, de canciones, de lo que sea, y que el cliente pague indeterminadamente sin añadir más contenido, más valor. Y finalmente, el de comunidad. El de comunidad es muy especial. El de comunidad es muy especial porque es relativamente simple de empezar, porque es acceso a una comunidad, es acceso a un grupo de gente, acceso a un grupo de emprendedores, acceso a un grupo de solteros, acceso a un grupo de amantes, yo qué sé, pues de la escalada, da igual. ¿Por qué es interesante? Porque tú no tienes que crear contenido, simplemente necesitas tener conexiones y a partir de aquí dinamizar una comunidad y inicialmente dinamizarla y luego ya gestionarla. Pero fíjate que lo bueno de estos es que si en tu fortaleza del DAFO tienes conexiones y tienes un grupo de gente con un denominador común, un perfil concreto, puedes montar algo así y el resultado puede ser muy bueno. Porque las tasas de baja, los membership sites de comunidad suelen ser mucho más bajas que en el resto. Esto es un poco el resumen rápido. Y gracias por extenderte y darnos todo un detalle de los cuatro tipos de membresías. Y esto aplica, bueno, se abre el panorama y tú bien mencionas en tu libro que a propósito de que todo el mundo está digitalizado, pospandemia, ha hecho que muchos negocios vean en esta posibilidad de este tipo de negocio para que se amplíen. Este tema de recurrencia, esto me pareció interesante lo que decías. No damos opción a que la competencia busque en otro lado porque ya puede estar siempre casado con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos dándole el mejor servicio y que cumplamos con esas expectativas. Ahora, vamos con los tiempos de entrega y frecuencias de pago. Esto también va a ir muy de la mano con el tipo de membresía, ¿no es cierto? En base a tu experiencia, ¿cuánto, digamos que la frecuencia de pago, cuál debería ser la idea? Sé que me vas a decir, depende. Depende del sector. Totalmente, ya me conoces. Aseguro. Totalmente. Lo habitual... Dímelo. Claro, lo habitual evidentemente depende. ¿De qué depende? De la entrega de contenido. Si tú, por ejemplo, tienes cursos y cada día ofreces algo nuevo, por ejemplo, en boluda.com hay un curso nuevo cada semana y tú ya lo sabes, y dos clases cada día. Esto puede ser un pago mensual. ¿Por qué? Bueno, pues escuchad, porque de pago a pago lo importante es que de pago a pago haya novedades. Lo que no puede ser es que una persona pague un mes o pague una semana o pague cuando sea, ¿eh? Y entre ese pago y el siguiente no haya novedades, no haya más gente, no haya más productos, no haya más contenido, no haya más servicios, etcétera, ¿vale? O sea, si durante ese tiempo no hay novedades, no se ha añadido valor, esto es un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunos casos esto puede encajar con un membership site anual. Por ejemplo, tenemos un membership site que es de themes de WordPress, temas, plantillas para WordPress. Se llama así themes y es un pago anual. ¿Por qué es anual? Porque nosotros no vamos a añadir un nuevo theme cada mes o cada semana, como hago en boluda.com. Igual, al cabo del año vamos a añadir dos o tres. Entonces, claro, tiene sentido que sea anual. ¿Por qué? Porque de pago a pago hay novedades. Entonces, lo que no podemos hacer es que el suscriptor se quede con el gusto amargo de decir, he vuelto a pagar, pero no hay nada nuevo. Porque entonces es cuando se puede plantear darse de baja. Pero en el caso habitual, que es un servicio, un producto cada que es tiempo, etcétera, lo que yo siempre suelo aconsejar, al menos empezar. Ojo, ¿eh? Luego ya veremos. Pero para empezar, mensual. ¿Por qué mensual? Porque también os va a ser mucho más simple, no solamente al suscriptor, sino a vosotros, llevar las finanzas. Porque sabéis exactamente, pueden haber altas y bajas, pero sabéis vuestros ingresos mensuales. Y no hay una estacionalidad puntual, porque si alguien lanza un membership site en mayo, ahí tendrá muchas altas que se van a acumular cada mes de mayo, cada año. Luego también las tarjetas. Ocurre que las tarjetas, cuando es un pago de este tipo, suele ser un pago superior a una cuota mensual. Entonces, ¿qué pasa? Que durante todo ese año, muchas caducan. Las tarjetas caducan cada X años, cada 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú igual piensas, uy, voy a tener, no sé, pues 30.000 euros de renovaciones. Y resulta que un 30% de las tarjetas durante todo ese año se han cancelado. Digo, o se han perdido, las han robado, bueno, puede ser muchas cosas. Claro, esto, cuando lo haces por meses, es más en pequeñito. Igual, resulta que tú cada mes, pues tienes problemas, yo que sé, con 20 tarjetas. Dices, bueno, esto es gestionable, puedo avisar al cliente, la puede cambiar y tal. Pero al cabo de un año, esto son 240 tarjetas. Entonces, claro, de repente ves que no llegan 240 renovaciones y es un susto, ¿vale? Además, pasa que, claro, como el importe suele ser superior, también hay algunos problemas por falta de saldo. No es lo mismo pagar, no sé, pues 15 euros que pagar 150, que puede ser una anualidad. Y, ya os digo, en general, todo lo que sea equiparar los ingresos con los gastos siempre es mejor. ¿Por qué? Porque lo tienes, claro, dices, mira, estoy ingresando cada mes tanto dinero y tengo estos gastos cada mes. Es una forma mucho más simple y, además, mucho más intuitiva de llevar las finanzas. A partir de aquí, si una vez tú ya tienes una propuesta de valor de 10, 15, 20 euros al mes y ya tienes un número de suscriptores importante y has validado el precio, ves que está en el precio correcto, que no estás ni por encima ni por debajo. ¿Quieres complicar un poco más tu propuesta de valor o tu oferta o tus precios ofreciendo una cuota trimestral, una cuota anual, etcétera? Vale, pero ojo, porque si esto lo haces al principio y resulta que luego no validas, habrá mucha gente que habrá pagado un año entero y ahora no puedes cerrar porque han pagado un año. Entonces, claro, imagínate que tú dices, yo cada mes voy a ofrecer un curso de inglés durante todo, cada mes, durante todo el año. Bueno, si se te apunta alguien y paga un año y si resulta que este negocio ves que no se valida porque no hay suficientes suscriptores, ahora le tienes que devolver el dinero o tienes que seguir. En cambio, si lo haces mensual, escucha, con ningún problema. Si al cabo de seis meses ves que no funciona, cierras y se acabó y no tienes que devolver todo el dinero, que igual ya no lo tienes, etcétera. Con lo que los trimestrales y anuales yo lo dejaría una vez está, para más adelante, a cabo de un año, dos años, cuando ya has validado la demanda y también cuando has validado qué es lo que quieren tus suscriptores. Y si te lo piden, evidentemente. Entonces, es cuando ya podemos valorar esa situación. Qué interesante esto que nos comentas, ¿no? Y buenas las recomendaciones de hacerlo mensual, porque claro, dependerá el caso, dependerá el sector. Hay mucha gente que de pronto podemos lanzarse por hacer, no, vamos a hacer el primer año de pronto para tener ese ingreso fuerte al inicio, pero luego, y si no se valida. Bueno, en fin, son diferentes, digamos que situaciones que nos has puesto para meditarlo bien y hacerlo. Incluso el tema de los gastos, está muy interesante hacerlo así, porque ahí es más fácil ver cuánto estoy gastando y cuándo tengo de parte de ingresos, ¿no? Bueno, ahora, sigamos avanzando y me pareció súper interesante el membership site mínimo viable. Siempre hablamos de producto mínimo viable, ¿no? ¿Cómo es esto del membership site mínimo viable? ¿Cuáles son los parámetros a tu criterio mínimos que debemos tomar en cuenta para lanzarnos a hacer un membership site? Muy bien. A ver, el membership site mínimo viable, bueno, para los que estén familiarizados con el término de producto mínimo viable, lo verán, ¿no? La idea es validar. O sea, para un producto mínimo viable, tú tienes una hipótesis, tú dices, yo creo que esto te puede gustar, ¿vale? Entonces dices, voy a construir el producto, lo básico mínimo, ¿vale? Lo básico mínimo, pero viable, o sea, que funcione, para ver si hay interés. Recordemos que la función del producto, en este caso del membership site mínimo viable, es validar si la gente quiere pagar por ello. Recordemos que siempre la clave es tres pasos. Validar el interés, en este caso en tu membership site, que haya interés en el contenido. Interés en pagar por él, es decir, que la gente diga, sí, sí, me interesa, pero además estoy dispuesto a pagar. Y finalmente, ¿qué se puede pagar? Porque si es un precio prohibitivo, pues igual hay gente que le puede interesar, pero que no puede pagarlo, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. ¿Qué deberíamos hacer? Lanzar un membership site, una propuesta de valor, que sea lo mínimo 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 para valorar si la gente está dispuesta a pagar. Si conseguimos pasar esta frontera de, hey, sí, estoy dispuesto a pagar por ello, entonces ya iremos a más. Entonces ya aumentaremos. Voy a poner algunos casos. Primero, el tema de validar el pago, ¿no? Igual nosotros, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Estamos haciendo zapping, estamos mirando la tele y estamos viendo, no sé, un programa, otro programa y vemos un documental, yo sé, pues de animales y dices, ¡ay, qué curioso! Mira, ¿no? Aquí las ballenas en la Antártida y las ves ahí, oh, qué grandes que son, qué bonito. Te interesa, estás demostrando interés, ¿vale? Pero imaginémonos que al cabo de cinco minutos aparece un pop-up en la pantalla y dice, bueno, ahora si quieres seguir viendo este documental tienes que pagar, no sé, un euro, un céntimo, un dólar, da igual, ¿eh? Más del 90% de gente se va a ir, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene interés en pagar. ¿En verlo gratis? Vale. Pero en pagar por ello no llegamos a ese punto, ¿vale? Y como no llegamos, escucha, no vale la pena montar el membership site, ¿vale? Entonces, por eso digo, importante, antes que nada, validemos si hay interés. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Se puede saber simplemente creando contenido. Dices, voy a subir algunos posts, algunos artículos en mi blog, voy a compartirlo en redes, voy a poner algo en, o sea, pues en un podcast, voy a hacer un canal en YouTube. Y si ves que hay interés, si ves que la gente lo escucha, que lo lee, que lo mira, entonces dices, vale, veo que hay interés, vamos a hacer el membership site mínimo viable. ¿Y esto qué es? Es lo mínimo para poder salir bajo pago. En este caso podríamos decir, pues mira, yo soy un americano nativo y voy a hacer cursos de inglés para españoles. No sé si me interesará, voy a hacer un canal en YouTube. Haces el canal en YouTube, ves que funciona, ves que hay gente que te escucha y dices, vale, pues voy a hacer un membership site mínimo viable. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner, por ejemplo, tres cursos. Nada, un inglés básico, un inglés un poco de conversación y un inglés, yo qué sé, pues para salir a ligar. Da igual, ¿vale? Y a ver qué pasa. Y un precio, ojo, muy bajo. O sea, estamos hablando de crear lo que yo llamo, bueno, lo que se llama también en inglés, una no-brainer decision. Una decisión que es que ni te la tengas que pensar. Tres euros, da igual, tres euros al mes, da igual. Y diréis, pues Joan, tres euros es muy poco. Ojo, tres euros es muy poco. A ver, tres euros es muy poco, pero es mucho más difícil. Esto puede parecer raro, pero es así. Es mucho más difícil que la gente pase de pagar cero, o sea, de no pagar nada, a un euro o a tres euros. Algo muy, muy no-brainer. Esto es mucho más difícil que no que la gente pase de pagar de tres euros a diez o a quince o a veinte. Es decir, sacar la tarjeta para ponerla y empezar a cobrar, y que te cobren, esto es mucho más difícil, aunque sea por un, nada, por noventa céntimos, por un euro, por un euro y medio. Esto es muy, muy difícil, porque hay gente, la gran mayoría, de hecho, que nunca va a pagar por ese contenido. La interesa, si es gratis, lo va a consumir, pero no va a pagar nunca por él. Y cuando digo la gran mayoría, me refiero a que, precisamente, hay un ratio que es la tasa de conversión. La tasa de conversión es cuánta gente de la que mira tu contenido se suscribe, ¿vale? Bueno, estamos hablando que el que pueda llegar a un 5% de conversión, o sea, puede ser el tío más feliz del mundo, ¿vale? Y esto es así. Internet va así, ¿eh? O sea, no es que digas, hola, hay un 95% de gente que se aprovecha. No, esto va por números. Es matemático. Si tienes 100 personas y si te apuntan 5, tienes un 5% de conversión y es una tasa muy alta. Pues, habitualmente, está sobre el 1, 1,5. ¿No nos gustará? ¿Nos gustará más o menos? Bueno, pero es lo que hay, ¿vale? Así funciona Internet. Y así funciona, no solamente los membership sites, ¿eh? También funciona así en los e-commerce y, en general, en cualquier propuesta de valor. Con lo que, lo que tenemos que hacer es validar a ver si funciona. Por eso digo que es mínimo, pero que sea viable, que haya una propuesta de valor. Luego, si lo validamos y dices, vale, sí, sí, se me ha apuntado. Mira, yo tengo un canal en YouTube con, yo sé, 10.000 personas y se me han apuntado, yo sé, 100. He validado. Vale, a partir de ahí, ahora sí, ya hemos hecho lo mínimo viable, vamos a añadir contenido. Pero, ojo, con criterio. ¿Por qué? Porque ahora tengo 100 personas a quien preguntar. Tengo 100 personas a quien preguntar en qué puedo crecer. En cambio, si yo hago y lanzo, hago un lanzamiento de un membership site que no sea mínimo viable, un membership site, vamos a suponer que, dices, en lugar de salir con tres cursos, como hemos planteado, con un membership site mínimo viable, voy a salir con 20 cursos, ¿vale? Y yo los voy a decidir. Van a ser estos cursos, ¿vale? ¿Qué puede pasar aquí? Y, además, en lugar de tres euros, lo voy a lanzar a 20 euros, ¿vale? Aquí pueden pasar varias cosas, pero una es que no se te suscriba gente, ¿vale? Pero si no se te suscribe gente, el problema es que no vas a saber por qué. No vas a saber si es por el precio, porque igual resulta que te has pasado, o si es por el contenido, porque resulta que ese contenido que tú te has imaginado que sería interesante, ¿vale? Resulta que no es el contenido. ¿A qué me refiero? Si hemos lanzado 20 cursos para empezar nuestro membership site, no sabemos si estos 20 cursos son interesantes para nuestra audiencia. Pero, si lanzamos con tres un precio muy bajo, si no se apunta nadie a un precio de un euro o de tres euros, ya vemos que aquí el problema es que, vamos, la gente no quiere pagar. Y si yo luego quiero subirlo a 10 o a 15, si no pagan tres, imagínate si van a pagar 15, ¿vale? Pero es que, además, imaginémonos que salimos con tres. Claro, ahora tenemos 100 personas a quien preguntarles, ¿de qué queréis los próximos cursos? ¿Vosotros qué estáis dentro? ¿Vosotros qué estáis pagando? ¿Vale? Y entonces te van a decir, ah, pues mira, este curso me gustaría, este otro también, o este contenido, y este otro también. Y tú eres capaz de, desde ahí, crear un patrón, ¿vale? Y este patrón de cursos, ¿cuáles son los más votados? Yo lo hago, sí, en boluda.com tengo un formulario, en boluda.com barra proponer, y la gente, los suscriptores, proponen los cursos que van a salir a continuación. Y los más votados son los que salen. Bien, ¿cuáles son las posibilidades que los 20 cursos o los 17 cursos siguientes que lances hubieran sido los mismos que los 20 cursos que tú hubieras pensado que interesan sin haber preguntado a tus propios suscriptores? Son mínimas. O sea, es imposible que conozcas lo que quieren tus suscriptores si no empiezas a tenerlos. Y además te digo algo, claro, si tú les escuchas, les haces caso, y lanzas los cursos que ellos te piden, pues claro, esto va a ser ideal, porque nadie se va a ir del Membership Site, porque dicen, ostras, es lo que pedí, este curso es el que pedí. Claro, que en realidad no fue el único que lo pidió, sino que lo pidieron varios y sale por los más votados, ¿no? Pero esto es la gracia de un Membership Site mínimo viable, que tú lanzas una propuesta de valor no-brainer, precio muy bajo, validas la demanda, ves que sí, que efectivamente la gente saca la tarjeta y paga, ya habrá tiempo de subir precios, no nos preocupemos, ya habrá tiempo de subir precios. Pero de momento validemos si pagan 3, porque si no pagan 3, no van a pagar 10, 15, 20. Y poco a poco, entonces sí, vamos subiendo la propuesta de valor, vamos añadiendo contenido o productos o lo que sea, y vamos aumentando precio acorde, ¿vale? Porque si no lo hacemos así, ya os digo, hay muchas posibilidades que lancemos con un Membership Site, que no es mínimo, sino que está maximizado, pero es muy difícil que encajemos exactamente con lo que necesitan nuestros suscriptores potenciales. Y es lo que tú has dicho siempre, ¿no? El feedback es súper importante, regresa a la comunidad, pregunta lo que quieren y en base a eso arma, ¿no? Que va a ser más enriquecido porque la comunidad te lo está pidiendo. Correcto. Ahora, yo tengo una duda ahí, mi querido Joan. A ver, va. Dependerá del sector. Hay mucha gente que dice, mira, pero tan bajo, entonces debe ser de mala calidad. ¿Cómo podemos? Y es lo que mucha gente a veces no entiende, ¿no? Pero tantos cursos por este precio, o sea, seguro no vale. Y yo te he escuchado en algunas entrevistas que has hecho de mucha gente que te sigue y que ha montado sus membresías en diferentes sectores. La última que escuché era de una persona, era ingeniero industrial, me parece. Cierto, de las oposiciones, ¿no? Exactamente. Entonces, él mencionaba que al inicio él tuvo que subir el precio y me parece que había otro caso también. Entonces, ¿cómo manejar esto? Claro, me dirás también, claro, la comunidad te dice, pero ¿cómo proyectar o de pronto debemos manejar bien la comunicación para que se entienda bien la propuesta y que no haya estos malos entendidos de que la gente pueda decir que es muy barato o que no vale? ¿Qué dirías? Totalmente. Sí, sí, sí. Es clave lo que comentas. A ver, hay un par de cosas a tener en consideración con esto. Primero de todo, como la técnica en un membership site de este estilo, ahora hablaremos por eso de los membership sites más nicho, ¿vale? Pero como la estrategia aquí que vamos a seguir es la no-brainer, la no-brainer decision, la estrategia de no-brainer decision es estupenda. ¿Por qué? Porque aunque alguien llegue a pensar, imagínate, Katia, que dice, ostras, boluda.com, ¿no? 10 euros es tan poco que no sé si la calidad será buena, ¿vale? Pero fíjate que al ser un no-brainer con un precio tan bajo, la gente puede decir, mira, ¿sabes qué? Como no hay permanencia, lo pruebo. O sea, como el precio es tan bajo en una no-brainer decision, se atreven a perder el dinero. O sea, hay un momento en el cual dices, mira, por 10 euros algo sacaré, ¿vale? Y si veo que no, pues me doy de baja, ¿vale? O sea, el propio no-brainer anula... Claro, si estuviéramos hablando de una matrícula de 100 euros y luego 10 al mes o no sé qué, o algo por ahí, por el estilo, sí que podrían decir, uy, no me fío. Claro, en otros casos sí, cuando el precio... Fijémonos que aquí tenemos que diferenciar los precios altos, precios bajos, precios caros y precios baratos, que no es lo mismo, ¿vale? Si esto fuera todo lo mismo, ¿eh? Claro, boluda.com o Netflix, ¿no? Es muy barato. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es un valor incalculable comparado con lo que pagas. Pero fíjate que con Netflix nadie dice, uy, Netflix, qué barato, las películas deben ser una mierda, ¿no? ¿Por qué? Pues dices, no, yo las conozco, ¿no? Pero bueno, Netflix evidentemente juega en otra liga, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Claro, nosotros estamos diciendo, ey, no estoy yo ofreciendo... Imagínate que todo fuera barato, ¿vale? Pero un nivel de precios más alto. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que fuera un Ferrari, que igual un Ferrari que te costaría 10 millones de euros, y te lo dejan por 500.000 euros. Aquí sí que tendríamos un problema. Pedirías, uy, un Ferrari por 500.000 euros, un Ferrari de un modelo en concreto, ¿eh? No tengo ni idea de precios de coches, pero imaginémonos, ¿no? Este Ferrari que normalmente son 10 millones de euros que me lo ofrezcan por 500.000, aquí hay goto encerrado. Esto no debe ser bueno, ¿vale? Entonces, lo entiendo, pero como el precio para probarlo, por si acaso, es de 500.000, la gente dice, no entro. Pero en este caso, como es un no-brainer, es decir, estamos hablando de un precio tan bajo que, aunque lo perdieras, sería muy poco, automáticamente, cuando entran y ven que, evidentemente, la calidad es buena, dicen, hostia, aquí lo que he encontrado es la panacea. Pues un precio muy bajo, los cursos son de calidad, o el contenido, o lo que haga falta. Con lo que, en ese sentido, fíjate que se arregla solo, ¿vale? Y, por otro lado, el tema, y esto es muy importante, de la transparencia de lo que hay detrás del muro de pago, ¿vale? Vemos muchos cursos, o muchas propuestas de valor, que se centran mucho en el, en esto lo vemos mucho cuando son muy marqueteros, ¿no? En el objetivo, en lo que vas a conseguir. Con esto, vas a conseguir, sobre todo en el mundo del marketing, en el cual estoy, ¿no? Pues claro, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que vende resultados, ¿vale? Vas a posicionar el primero en Google, vas a ganar 10.000 euros al mes trabajando cuatro horas a la semana, vas a conseguir triplicar los clientes. Fíjémonos que, cuando la propuesta de valor se basa en promesas, en promesas, además, sin conocer a la persona que va a tomar el curso, claro, eso es un problema. Pero empiezas a mirar y dices, pero exactamente, ¿qué temario hay aquí? O sea, ¿cuál es el índice? ¿Cuál es el índice? ¿Qué voy a aprender? No, te hablan de objetivos y de lo que vas a conseguir en lugar de hablarte de esto, esto y esto es el temario, ¿vale? Entonces, y entre otras cosas lo hacen porque piensan, bueno, es que si lo digo, claro, no se van a apuntar. En cambio, si tú lo que planteas es de una forma muy abierta a todo el índice, decir, pues mira, aquí vas a aprender esto, yo sé, un curso es de inglés, pues mira, vas a aprender el uso de este tipo de verbo, esta conjugación, este no sé qué, este tipo de verbo, y tú lo explicas muy bien, claro, la gente no va a tener dudas en el sentido, hombre, si me está diciendo que me va a explicar el present simple y el continuos, pues esto es lo que voy a aprender, ¿no? En este caso, yo lo que hago siempre es trabajar eso, con un índice y un copy que explique exactamente lo que hay detrás de cada clase, detrás de cada curso, no es simplemente un curso de tal, y bueno, me imagino que el temario pues será bueno, sino, no, 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 entremos en cada clase y te explico qué hay en cada clase, ¿para qué? Para que no haya confusiones, si yo te explico en un curso, mira, en este curso vas a aprender a crear un membership site, por ejemplo, que tengo varios en boluda.com, pues te explico, primera clase, aquí vas a saber cómo instalar el plugin, segunda clase, aquí vas a aprender cómo restringir el contenido, tercera clase, aquí vas a aprender cómo hacer el pago recurrente, cuarta clase, aquí vas a aprender cómo se vincula con PayPal o con Stripe, pero cuando ves esto, es muy difícil que alguien se piense que no va a encajar con sus expectativas, ¿vale? Otra cosa es que luego se mantengan o se mantenga esa persona suscrita, ¿no? Pero a nivel de expectativas, que es lo que dices tú, la calidad, al fin y al cabo, es subjetiva y depende de las expectativas de uno mismo, ¿no? Pues en función de eso, si tú eres muy, cuanto más transparente y más claro seas en lo que hay detrás de la barrera de pago, menos te vas a encontrar esta situación y ambos casos sumados el no-brainer que hace que, bueno, ¿sabes qué? Pues si se pierden 10 euros, se pierden, vamos a probarlo o 10 o 5 o 15, lo que sea, ¿vale? Sumado al hecho de la transparencia de lo que hay detrás de la barrera de pago exactamente, hacen que la gente se atreva a probarlo. Oye, y con este tema del no-brainer decision y gracias, John, por toda esta valiosa explicación que nos das, tú podrías decir que uno de los objetivos es, digamos, porque tú bien has mencionado aquellos que te dan el objetivo y que te hacen, que no te explican muy bien, pero te ofrecen cosas con el no-brainer decision y hacerlo, digamos, bien transparente, también conseguimos evitarnos este tema de los embudos tanto que se habla en marketing, eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la idea sería masificar el servicio, llegar a más gente que sea más accesible para otras personas, eso también podríamos conseguirlo haciéndolo así. Sí, 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 lo que comentas es clave, a ver, yo siempre he sido muy del no-brainer decision, ¿vale? El tema del funnel, yo, a ver, está sobre, o sea, está sobrevalorado, ¿vale? El tema del funnel es una estrategia más, que es buena en ciertos casos, ¿vale? Que es aplicable en ciertos casos, en ciertos clientes, en ciertos sectores, en ciertos precios y en ciertas industrias, ¿vale? El problema es que últimamente todo es funnel, todo, vendas lo que vendas, te explican, no la metodología del funnel y el AIDA y el no sé qué y una automatización de cinco mails y que el último tenga un CTA y no sé, pero por el amor de Dios, estamos hablando de 10 euros, si tengo que hacer un funnel para que al final pueda convencer a alguien para que ponga 10 euros o 5 o 15, déjalo, o sea, déjalo, el no-brainer es el anti-funnel, es decir, es como si Netflix tuviera que hacer un funnel, explicando a la gente qué es Netflix y lo importante de que es tener ocio en casa, ¿verdad que no lo vemos? Por el amor de Dios, o como si un kiosco de chuches, de golosinas, tuviera que hacer un funnel para vender golosinas de céntimos, es decir, por favor, o sea, si tengo que hacer un funnel para vender un agua, déjalo, el funnel está muy bien si estamos hablando de un producto de 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, algo que tenga una compra detrás, tenga una compra reflexiva, ¿vale? Pero las compras impulsivas, por el amor de Dios, ¿cómo vamos a hacer un funnel? Y esto depende del precio, del tipo de cliente, de la industria, del tipo de propuesta de valor, de muchas cosas, con lo que el funnel, bien, es una técnica correcta, pero que se debe aplicar en ciertos casos, no siempre. Entonces, claro, como todo el mundo habla del funnel, el funnel para aquí, para allá, parece que todo el mundo tenga que tener un funnel, cuando en algunas ocasiones un funnel empeora la situación, ¿vale? Porque alguien que ya lo probaría diría, ah, pues venga, va, lo pruebo, se encuentra el funnel, entonces, ah, pues venga, voy a suscribirme a un newsletter para que me manden cinco mails y luego ya valoraré, no, no, si está más cerca de la compra, cómpralo, no hace falta, o sea, ofrécele directamente la venta, ¿vale? Y en este caso, también, efectivamente, como bien apuntas, un precio bajo hace que se democratice todo esto. Yo cuando empecé, lo que había, cuando mis cursos, lo que había era infumable, o sea, cursos de 500 euros, 1000 euros, y dices, pero la gente que va a empezar, ¿cómo van a pagar 1000 euros o 500 euros para esto? Otra cosa es, yo que sé, una escuela de negocios, que hacen, no, pero estamos hablando de unos cursos online, o sea, la gracia de un infoproducto, como es un curso, es que podemos jugar con la escalabilidad. Tú grabas un curso, a ojo, a no ser que sea clases personales, uno a uno, clases particulares, y tal, entonces sí, porque no es tan escalable, pero la gracia es que tú puedes grabar un contenido, o escribir, o como un libro, ¿por qué son tan baratos los libros? Los libros son extremadamente baratos desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque puedes aprender muchísimo pagando, o sea, lo que te cuesta un libro, 10-15 euros, los e-books, pues 3-4 euros, y aprendes mucho de un libro, ¿vale? ¿Por qué tienen un precio tan bajo? Porque son 100% escalables, lo escribes una vez el libro, ¡una! Y luego lo vendes tantas veces como haga falta. Ese mismo libro, mira Rowling, ¿no? Con Harry Potter, ha escrito 8 libros y se ha hecho millonaria, es un caso extremo, ¿no? Pero me refiero a que no porque te compren 8 libros más hoy, o 80 o 800 libros más hoy, vas a tener más trabajo, el trabajo es el mismo, ¿vale? Pues con los membership sites ocurre lo mismo, son muy escalables, especialmente los de contenido, también a los de producto no tanto, porque implica enviar un producto, los de comunidad también, los de servicio no tanto, hay más o menos escalabilidad en función de esto, con lo que efectivamente, ya que podemos democratizar en este caso el contenido, es lo que ha hecho Netflix, exactamente lo mismo, ahora todo el mundo puede ver todas estas pelis pagando solamente una cuota entre 10, 12, 15 euros al mes, y esto es lo que hace que te puedas expandir, que también evidentemente te conozca más gente y que llegues a todo el mundo, antes lo que había era un modelo más antiguo de cursos de bueno, voy a vender uno, voy a vender dos y ya está, y vas más a por margen, con lo que sí, efectivamente, el hecho de llegar a más gente es clave en este sentido porque es un producto de rotación, es como el que vende bolígrafos BIC, ¿no? de estos desechables, no es lo mismo que el que vende estilográficas de oro Montblanc, ¿vale? son clientes muy distintos, son productos muy distintos, y en este caso, la gracia de internet es que te permite llegar a todo el mundo, o sea, el que tiene una tienda de estilográficas o de bolígrafos, pues tiene la gente que pasa por delante, pero cuando tienes un infoproducto, de habla hispana en este caso, tienes toda España y toda Latinoamérica como potencial cliente, y por eso encaja muy bien este concepto no-brainer. Y qué maravilla, oye, este, Joan, ya nos estás dando una masterclass y estamos pasando el tiempo y yo te agradezco un montón, pero no quiero dejar pasar haciéndote estas preguntas. Bueno, una, lo que no se mide no puede crecer, así que tú has hecho en tu libro muy valioso el tema de los ingresos y de los, obviamente, de las bajas. ¿Cómo analizar esto de manera efectiva para ver si es que nuestro Membership Site está funcionando? Muy bien. A ver, la baja más clave que seguramente va a preocupar más a todo el mundo que tenga un Membership Site es el churn, la tasa de baja. Hay dos, en realidad hay dos, ¿vale? Hay muchísimas, pero hay dos que son clave, que es la tasa de crecimiento y la tasa de baja, punto, ¿vale? Si tú vas creciendo, estarás contento. Si tienes pocas bajas, estarás contento. Si creces, pero tienes muchas bajas, te vas a quedar estancado, te vas a quedar más o menos igual. Si creces poco y tienes muchas bajas, esto desaparecerá, ¿vale? Esto es como la pirámide de población. Es exactamente lo mismo. Hay nacimientos, hay defunciones. Pues esto es exactamente igual. Hay altas y hay bajas, ¿vale? Y esto es lo que va a preocupar más a la gente. Lo único que yo diría siempre que hagamos este análisis es, por favor, hagamos un análisis siempre segmentado. ¿A qué me refiero? Que si tú miras y dices, pues mira, tengo un churn que es lo que se llama la tasa de baja del 5% mensual. Cada mes un 5% de mis suscriptores se da de baja. Por ejemplo, tengo 100 suscriptores. Pues al final de mes se darán de baja 5, ¿vale? Ya lo tengo parametrizado, ¿vale? Pero como también llegarán algunos, pues llegarán 5 o 10, pues bueno, voy subiendo poco a poco, ¿vale? Esto viene a ser la base. Esto está muy bien, pero deberíamos analizar, deberíamos segmentar esas altas y esas bajas. De la misma forma que miramos de dónde viene la gente, lo que es la adquisición, ¿De dónde viene la gente que se suscribe? Pues mira, vienen de Facebook, vienen de redes sociales, vienen de Google, vienen del podcast, ¿vale? También deberíamos ver qué pasa con la gente que se da de baja. ¿Por qué? Pues resulta que cuando alguien llega a través de tráfico orgánico, a través de SEO, a través de me ha escuchado en el podcast y se ha suscrito, ¿no? La gran mayoría de gente que se ha suscrito a mis cursos han escuchado porque vienen del podcast, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta gente tiene un, lo que se llama lifetime value, es decir, un número de meses que se pasan en el membership site que multiplica por 20 el número de meses de la gente que viene de redes sociales, o sea, de pago, de publicidad. Entonces, fíjate que puede darse la siguiente situación. Lo veremos con ejemplo, ¿vale? Esto es muy fácil. Tú dices, vale, ahora que el membership site funciona, voy a hacer publicidad en Facebook, ¿vale? Voy a hacer unos anuncios para ver qué tal. Y empiezas a ver alta y tú, tú, contento, ¡Ostras, qué guay! Facebook funciona, ¿no? Y con el tiempo ves que, ¡Ostras! Empiezo a tener una tasa de bajas, un chat rate más alto. Dices, bueno, voy a hacer un poco más de Facebook Ads. Metes un poco más de gas y dices, a ver, ¿cuánto puedo pagar para cada suscripción? Necesito saber cuánto puedo pagar, ¿no? Porque quiero saber lo que puedo llegar a invertir. Y te dice Facebook, pues, o tú calculas rápidamente y dices, a ver, ¿cuál es el lifetime value? Pues mira, el lifetime value, el número de meses que se está la gente aproximadamente es de 24 meses, más o menos. Se están de promedio unos 24 meses en tu membership. Bueno, pues dices, vale, voy a multiplicar. A ver, yo mi membresía es, por ejemplo, de 15 euros, estos son 24 meses, pues son 360 euros, ¿vale? O sea, desde aquí, de promedio, desde que alguien se apunta hasta que se da de baja, pasan unos dos años, más o menos, me invento el ejemplo. Y esto quiere decir que ingreso 360 euros, con lo que en mi campaña de Facebook, yo muy feliz, le diré, hombre, mientras me coeste menos de 360 euros, pues voy a ganar dinero, porque si me apunta alguien, aunque la conversión tenga que enseñar anuncios y gastarme 300 euros para cada suscriptor, ningún problema, porque como sé que me duran dos años, son 360 euros, gano 60 euros limpios. Claro, esto es lo que nosotros nos pensamos, pero ¿qué ocurre en realidad? Pues resulta que, sin saberlo tú, porque no lo analizas, resulta que el suscriptor de Facebook no se está 24 meses, el que ha venido de redes publicitarias igual se está 2 meses, 3 meses. Y esto quiere decir que te va a ingresar esa persona 30 euros o 45 euros va a superar de ingresos. Y tú has pagado 300 para esa persona. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú has mirado promedios. Dices, hombre, el promedio es de 24 meses, pues puedo pagar tanto. No, no, no. El promedio es un promedio de todos los suscriptores, pero ¿cuál es el promedio de la gente que ha venido a través de publicidad? 3 meses. Amigo. Entonces, esto se ve mucho. Cuando alguien tiene un membership site y empieza a hacer publicidad, viene de orgánico, viene de inbound marketing, de marketing de contenidos y empieza a hacer publicidad, es matemático, Katia, es que es matemático, el churn rate sube, el lifetime value baja. Pero esto es demencial. Tú ves los gráficos, yo recomiendo ProfitWell, que es un sistema de gráficos y de informes, muy bueno y gratuito, además, para membership sites, y ves cómo automáticamente cuando enciendes las campañas de Facebook o de Twitter o de lo que sea, la tasa, bueno, cuando se renueva, debes dejar pasar un mes, ves cómo la tasa de cancelación sube y tranquilamente puede pasar de un 5 a un 10 y el lifetime value baja, pero igual te baja, yo qué sé, pues de 20 o 20 y pico meses te baja a 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la nueva gente, la nueva oleada de gente que has captado es una oleada que no es tan fiel como los que te han descubierto a través del inbound marketing. Por eso digo, cuando analicemos altas y bajas, no solamente nos deberíamos cuestionar cuántas hay y cuál es el porcentaje, sino también la captación. Porque esto sí que lo vemos mucho cuando nos interesa ver cuánto captamos. Ah, mira, Facebook captamos mucho, en TikTok captamos mucho, en Google captamos mucho, pero nunca miramos. Claro, esto está muy bien cuando tienes un e-commerce, ¿vale? Entonces sí, no hay fallos. Pero cuando tienes un membership site también debes analizar cuándo se dan de baja porque no sabes si esa persona, claro, si es un e-commerce, sí, porque un e-commerce lo tienes rápido. Dices, mira, he pagado tanto y se ha gastado tanto en este pedido. Es un pedido único con lo que no hay problemas. Pero en un membership site no sabes si esa persona se ha gastado 15, que es una cuota, o 150, son 10 cuotas, o 360, ¿vale? Por eso digo, siempre que analizamos membership sites debemos ir muy, muy en cuidado porque no tiene nada que ver con la compra única, puntual, sino que debemos analizar el ciclo entero. Y muchas personas no tienen idea. O sea, si no configuras bien el pixel y tal, no tienes ni idea. Sabes que están todos ahí mezclados, pero claro, todos ahí mezclados es muy difícil de analizar. ¿Y esto cómo tú te das cuenta? ¿Con el pixel o con esta herramienta que nos mencionas? ¿Con ambas? Lo puedes hacer solo con Analytics de todas formas. Analytics se puede configurar, no únicamente el código que te viene, debes hacer unas modificaciones en el código, pero luego vas a poder trackear la gente que has captado de dónde ha venido y cuánto ha durado cada uno. Y con ProfitWell también, pero debes, por defecto, no te lo dice. Tienes que mirar en la documentación para saber exactamente cómo lo haces o algún plugin que ya te lo haga también y cambiar unas pocas líneas de código porque habitualmente estos códigos no vienen preparados para pensar en clave de suscripción recurrente. Hay varios plugins que te lo pueden hacer y si no, pues con Analytics. Yo soy muy partidario de hacerlo con Analytics, básicamente, porque entonces tienes el seguimiento en la misma herramienta que usas de analítica. Si no, a través de ProfitWell, pero eso sí, siempre indicando para que ProfitWell, cuando detecte o cualquiera de estas herramientas, Barimetrics, etcétera, cuando detecte la venta, en este caso, de la suscripción, también la taggee, la etiquete como venta de publicidad, venta de orgánico, venta de no sé qué, de la misma forma que Analytics. Esto es muy simple, técnicamente no hay complicación porque Analytics, bien que nos dice de dónde vienen las visitas. Lo único que se debe etiquetar esa conversión para que luego, a largo plazo, cuando se dé de baja, también la podamos etiquetar y ver cuánto ha durado. La tecnología está ahí, lo único que dependerá del sistema que tengamos y quizás vamos a tener que usar un plugin o incluso un desarrollador. Vas a un desarrollador y le dices, escucha, quiero que me cambies el código de Analytics para hacer esto y te lo hacen, sin problema. Vale la pena porque luego vas a poder tomar decisiones con uso de razón. Claro, por supuesto. Oye, y hay una inquietud, ¿por qué el tema del inbound marketing funciona mucho mejor que las campañas publicitarias? Posiblemente puede ser que en las campañas publicitarias no está bien segmentado o a pesar de que aún no está bien segmentado la gente que recién nos descubre, no entiende muy bien la propuesta de valor y se sale, ¿a qué argumentas? Pueden ser ambas cosas. Sí, pueden ser ambas cosas. Por un lado, claro, si la campaña está mal hecha, entonces es un desastre, no hay más. Pero aunque la campaña esté bien hecha, ¿qué ocurre? Tú piensas que una persona de inbound, captada por inbound marketing, es una persona que está agradecida en el sentido que el inbound marketing, el marketing de contenidos, es por definición, podríamos decir, que es la creación de un contenido de valor para un público objetivo alineado con tu, o sea, con el contenido que tú estás publicando, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien que te descubre en tu podcast, en mi podcast, en tu canal de YouTube, claro, está consumiendo tu contenido gratuitamente, o sea, va a tu podcast, lo escucha, a tu blog, a tu canal, y claro, le vas creando contenido gratuito y esta persona, claro, está, entre comillas, en deuda contigo en el sentido que, qué bien, me está dando todo esto gratis, ¿vale? Si le convence lo que hay detrás de la barrera de pago, ya sabe a lo que va, es decir, es alguien que te ha estado escuchando, que sabe cómo eres, que sabe cómo trabajas, que sabe cómo explicas las cosas, en nuestro caso, cuando se trabaja en marca personal, como en nuestros casos, esta persona tiene muy claro, si se apunta, tiene muy claro, si ha consumido nuestro contenido gratuito, lo que está en la parte pública, tiene muy claro que le va a gustar lo que está detrás, ¿vale? por eso, ojo, que igual hay menos a nivel absoluto gente que se apunte por orgánico que gente que se apunte por publicidad, especialmente si tienes poca comunidad, estás empezando y tienes mucho dinero para invertir, evidentemente, vas a tener más de redes, ¿no? En cambio, el que viene de redes, ¿qué ocurre? O me refiero, al que viene de publicidad pagada, no tiene ni idea de quién eres, no tiene ni idea ni que tienes un podcast. Yo, por ejemplo, cuando alguien se apunta a los cursos que viene del podcast, ya me ha conocido, me ha escuchado, tiene más de mil episodios, y algo que digo le interesa lo suficiente como para apuntarse, sabe a lo que va. En cambio, alguien que es tráfico calentísimo, en cambio, alguien que está en Facebook mirando fotos de gatos y de repente ve ahí curso de no sé qué, claro, esta persona no tiene ni idea ni de quién soy yo, ni del podcast que tengo, ni del valor que hay, ni de mi forma de explicar, nada. Entonces, claro, es mucho más fácil que esta persona entre de forma puntual en las capas del membership site, es lo que yo llamo corteza, es decir, gente como las capas de la tierra, que hay el núcleo, el manto y la corteza, gente que ve algo, se apunta de forma puntual para hacer un curso en concreto, pero no llega a entender la filosofía que hay detrás de tu propuesta de valor, sino que simplemente es, ay sí, tengo que hacer esto, vale, me apunto, lo hago y me desapunto. En algunas ocasiones incluso veremos el típico comportamiento de apuntarse y al cabo de unos minutos desapuntarse, o sea, darse de baja para que no se le renueve al final del mes, del año o del periodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabe que no lo va a usar más, ¿vale? Nuestra misión, ¿cuál es? Convertir a esta gente en gente del núcleo, es decir, cuando hacemos proceso, por ejemplo, un proceso de onboarding, de bienvenida, te has suscrito, gracias, por ejemplo, yo algo que hago, cuando alguien se suscribe le digo, yo no sé si esta persona viene de publicidad o viene del podcast, ¿no? Entonces yo lo que hago es le digo, hey, bienvenido, estos son los cursos, que sepas que tengo un podcast, ¿vale? Esto es la página de gracias, de bienvenida, que sepas que tengo un podcast aquí, que tengo aquí unos tutoriales, que tal, y que me puedes escuchar cada día aquí en iTunes o en Spotify o donde sea. Claro, ¿por qué? Porque lo que buscamos es que esta gente entre en nuestra comunidad. la comunidad en general siempre durará más. Si alguien viene de nuestra comunidad va a durar mucho más en nuestro membership. Si alguien viene y no forma parte de nuestra comunidad no hay esos enlaces, no hay esos, ese sentimiento de pertenecer a una comunidad con lo que va a ser mucho más volátil. Y esto va a ser así siempre, ¿por qué? Porque es puerta fría, en ese sentido, llamada fría, es tráfico frío. Y puede ser que sí, que lo consigamos, pero en términos matemáticos siempre duran menos. Qué maravilla. Ahora, y ya para terminar, mi querido Joan, abusando de tu generosidad. Cuando nosotros vamos a lanzar la membresía, ¿no es cierto? Siempre habrá la parte, pero el lanzamiento incluso será más importante que el lanzamiento y el post lanzamiento. ¿Cuáles serían los tips de manera rápida que deberíamos utilizar para hacer estos lanzamientos? Primero de todo, asegurarnos que la web va a aguantar. Esto es clave. Hablemos con el hosting, preguntemos por qué no sería el primer caso de alguien que lanzó un membership site y claro, de repente lo comunica a bombo y platillo y todo el mundo se apunta y resulta que o va a la web y resulta que cae la web porque estaba en un hosting muy limitado. Oh, pero si funcionaba muy bien hasta ahora. Ya, sí, funcionaba muy bien porque solo te conectabas tú, pero ahora lo has abierto y viene todo el mundo, ¿vale? ¿Sabes qué importante esto? Luego, siempre el lanzamiento progresivo por capas, por favor. No lancemos todo a la vez. Primero de todo, simplemente abrir la web para ver qué va bien. Luego comentarlo con cuatro personas de confianza. ¿Puedes ver la web? ¿Va bien? ¿Sí? ¿No? A ver, espera. ¿Puedes hacer una prueba de suscribirte? ¿Ahora te devuelvo el dinero? Sí, sí, a ver, probar el checkout. O sea, que a nivel técnico no falle nada, ¿vale? Porque si resulta que falla algo, al menos que falle en petit comité, me explico. Si tú le dices a cuatro o cinco amigos, algo falla, ha quedado en petit comité y no se ha enterado todo el mundo. En cambio, si lo has dicho en redes sociales, si has hecho una campaña de Facebook, si además lo has dicho en tu newsletter y se apuntan 300 o intentan ir 300 y les da un fallo el checkout, pues claro, vas a quedar fatal. Vas a quedar fatal. Con lo que, primero, abres la web, luego un grupo de confianza, luego lo puedes decir a tus suscriptores del newsletter, luego cuando ves que va bien. Y cada fase, cuando ves que va bien, si hay algún problema, se arregla. Y si no, entonces pasas a la siguiente fase. Pero no lo hagamos todo de golpe. Entonces puede ser que acabemos con 300 mails de gente diciendo no puedo acceder, no puedo acceder. Y además que la primera impresión sería un poco triste, ¿no? Ojo con esto en cuanto al lanzamiento. Y luego también saber cuándo lanzar. O sea, no lancemos, yo qué sé, un membership site sobre aprender inglés, pues yo qué sé, en agosto, ¿vale? A no ser que hagamos una campaña de verano, ¿no? Me refiero a que hay momentos para todo. Hay momentos, por ejemplo, los cursos de formación van muy bien en octubre, para la vuelta al cole, septiembre, octubre, y en enero, para los propósitos de año nuevo, ¿no? Ah, voy a aprender inglés, voy a aprender no sé qué, voy a aprender no sé cuántos. Es bueno. No lancemos un fin de mes si nuestro producto es B2B, si vamos a dirigir, perdón, B2C, si nos vamos a dirigir a gente, a personas físicas, a final de mes, pues, escucha, no está todo tan bien porque nos hemos ido gastando el sueldo. Lancemos la primera semana, la segunda semana. No lancemos un viernes por la noche, ¿vale? Especialmente si nos dirigimos a un público B2B, a una empresa, porque el viernes por la noche no va a estar nadie en la oficina. O sea, pongamos en situación el día, el mes, el día del mes, el día de la semana, la hora, pensemos el porqué. No hay un momento perfecto, ¿eh? O sea, no hay un momento que digas, sí, 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 los miércoles a las tres de la tarde o a las cinco y media de la tarde, tal y cual. No, no. O sea, depende de tu caso. Entonces pensemos, a ver, mi público, ¿cuál es? ¿Es un público que está en oficina? O sea, estamos lanzando algo para empresas, bueno, entonces vamos a hacerlo en horario de oficina, no vamos a hacerlo un fin de semana. Nos estamos dirigiendo a gente de, o sea, gente final, o sea, personas físicas, bueno, entonces vamos a lanzarlo, quizás sí, un fin de semana o quizás después de la hora de trabajo. O sea, siempre deberíamos hacer el lanzamiento pensando en nuestro cliente. ¿Cuándo está disponible? Porque si no, podemos tener ahí problemas. Esto en cuanto al prelanzamiento y el lanzamiento y luego, evidentemente, y esto es vital porque aquí la gente se piensa que esto ya está, el poslanzamiento es muy, muy importante el seguimiento de los primeros suscriptores. Que todo vaya bien, asegurarnos, preguntarles, feedback, para ver si está todo correcto, ver incluso las primeras bajas que llegan, preguntarles por qué, preguntarles si podéis mejorar. ¿Por qué? Porque el feedback es precisamente lo que va a hacer que este membership site mínimo viable que estamos planteando vaya a crecer en un sentido o en otro. Con lo que, preguntad muchísimo y apuntad desde el principio. Cuando alguien os diga, ay, me gustaría esto, ay, me gustaría que añadieras lo otro, ay, esto no me acaba de gustar, apuntadlo todo. Porque con el feedback es cierto que no es aconsejable hacer todo lo que te piden, o sea, todo el feedback, porque habrá cosas que va a ser para una persona le va a ir muy bien, pero no para el resto, ¿vale? Pero sí detectar patrones. ¿A qué me refiero? Cuando un 40% de tus suscriptores han pedido algo en concreto sin ponerse ellos de acuerdo, sino que te has dado cuenta tú, eso seguramente se deberá añadir al membership site, ¿vale? Pero no vale hacer todo lo que te digan porque al final puede quedar un monstruo de membership site porque si haces caso, uno igual te dirá, me gustan los cursos, yo sé, pues de inglés avanzado y el otro te dirá, no, 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 inglés avanzado no los miro, yo nunca, porque no sé tanto los básicos, claro, entonces aquí es imposible hacerlo todo, con lo que debemos detectar esos patrones, ¿vale? Y eso empieza con el post lanzamiento que es cuando empieza realmente el día a día en nuestro membership site. Qué maravilla, mi querido Joan, y yo abusando de ti ya estamos más ya por una hora, pero es que ha sido una Masterclass maravillosa, realmente, muchísimas gracias, y bueno, y a todas aquellas personas que nos están escuchando, ya saben, amantes del membership site, en realidad, acá te confieso que ha sido un poco complicado sacar el membership site y estoy acá en Quito, en Quito, Ecuador, por el tema de la plataforma. Las pasarelas de pago, por las pasarelas de pago, ha sido complejo, pero bueno, estamos en este proceso de irnos a, de hecho, de montar una empresa a nivel internacional en Estados Unidos. Perfecto, es lo que ya iba a decir. Para poder solventar esto y aplicar todos estos brillantes. Es la mejor solución, ¿eh? Katia, sin duda alguna. Sí, 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 porque tengo muchos clientes que tienen o quieren montar membresías en Latinoamérica o en Venezuela o en Quito, donde sea, ¿vale? Y el tema de las pasarelas de pago es un Cristo. Entonces, mucho mejor decir, mira, ¿sabes qué? Monto la empresa, como bien apuntas, con Stripe Atlas, que es el servicio de Stripe, que te monta una empresa en Delaware y lo gestiona desde aquí. Todo legal, ellos te lo llevan, te montan la cuenta en el Silicon Valley Bank, o sea, lo hacen ellos, todo, y ya está. Y a partir de aquí ya puedes usar Stripe. Porque si no, es lo que dices tú, es que es un Cristo. No encuentras pasarelas de pago, las que hay no son compatibles con los plugins, es demencial. Y yo no recomendaría montar un membership site nunca que no sea con Stripe. O sea que ahí queda mi consejo, siempre Stripe. Y te comento que nosotros lanzamos incluso yo para algunos clientes cuando funciona, o sea, el tema era que sea recurrente y ya he lanzado todo lo que no funciona la recurrencia acá. Yo casi me muero. Bueno, temas del día a día de no tener, digamos que la pasarela de pago, digamos que la parte de software que no alcanzamos mucho a hablar, pero que es súper importante para sostener todo esto que se ha mencionado en concepto, en mercado y todo lo demás, ¿no? Bueno, mi querido Joan, nuevamente agradecerte por tus valiosos conocimientos y coméntanos para toda la gente que quiera seguirte, escucharte, conocer más de tus valiosos cursos también, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, muchas gracias. Pues me tenéis en boluda.com Es mi apellido, Joan Boluda, por lo mismo, boluda.com donde encontraréis todo lo necesario para montar o mejorar vuestro negocio online. Y si queréis ir a alguna red social, pues podéis hacer esto y de pasos, mira, un pequeño consejo que os doy que es que podéis probarlas y llegar a todas a través de boluda.com y el nombre de la red, boluda.com barra Twitter, barra Instagram, barra Telegram, barra YouTube, barra lo que sea. Esto lo hago así porque es mucho más fácil transmitirlo, solamente tenéis que ir a boluda.com barra lo que sea y no tengo que estar diciendo no, en Facebook soy no sé qué, pero aquí en YouTube ya estaba pillado y soy boluda.com sino que lo podéis hacer todo muy fácil recordando a vuestra comunidad que vuestra web punto com barra y el nombre de la red social ya se redirige donde toca. O sea que hacéis la prueba y veréis cómo llegáis. Sí, yo lo tengo hecho copiado eso de ti, yo lo vi y digo estupendo. A que sí, a que mola, a que está bien hacerlo así. Porque además si luego escriben yo sé pues la red social mal Twitter o no sé qué pues tú escribes katianman.com barra twitter con u con u varias variaciones y sabes que lo escriban como lo escriban si no se equivocan mucho van a llegar y si después por lo que sea tienes que cambiar el usuario de Twitter porque empezaste con uno y luego lo cambias o de Facebook o lo que sea pues no pasa nada cambias la redirección y llega todo el mundo igual es súper práctico hacerlo así. No, seguro que sí. Gracias mi querido Joan por estos valiosos consejos. En realidad desde acá te mando un fuerte un fuerte abrazo y también claro a toda la comunidad que nos escucha darles las gracias porque sin ustedes del otro lado como dice Joan esto no sería no existiría gracias a ustedes por estar ahí y nada yo incluso hasta me olvidé del CTA de la emoción yo les decía que estaba yo nerviosa de tener que ir al otro lado así que bueno también comentarles que nosotros estamos con unas mentorías de LinkedIn para todas aquellas personas que quieran dar este paso tener una buena estrategia dentro de LinkedIn negocios B2B pues lo que te llaman punto com es las mentorías estaremos ahí y nada Joan nuevamente darte las gracias y a la comunidad también si saben que este contenido alguien que quería montar un membership site pues tienen acá compartan este contenido es toda esta masterclass maravillosa que nos ha dado Joan para conocer cómo implementar cuáles son los tipos y pues les recomiendo también el libro que está realmente súper bueno y que lo van a poder conseguir las autorizaciones de manera automática cuando las haya vayan a boluda.com ahí van a encontrar los libros no sé si nos recuerdas bien el enlace para todas aquellas personas que de pronto están suscritas y lo tenéis para el libro dices sí para el libro el del membership site el de membership site que tengo ya varios ya digo sí lo tenéis todo en boluda.com barra guías porque hay dos la guía del emprendedor que lancé hace unos años en Berkami y la guía del membership site entonces en boluda.com barra guías tenéis ambas perfecto y bueno y con eso nos quedamos mi querido John Larte desde el fuerte abrazo bendiciones sigue con eso sigue aportando porque inspiras a mucha gente todo lo que tú haces realmente vale la pena este no brainer es que en realidad das muchísimo por tan poco precio que bueno la gente que no se suscribe pues está está loca o porque realmente no entiende la filosofía y lo que tú decías lo que hablábamos de la publicidad versus la gente que te conoce y el inbound marketing puedo dar fe también que realmente es súper bueno yo he empezado justamente por ti haciendo esto de manera pues diaria y es impresionante con ya voy casi a los dos años y medio y llega gente que no tienes ni idea y que te conoció porque te escuchó en el podcast porque es súper súper yo doy fe que en realidad el tema del inbound marketing ayuda un montón y que pues bueno nada ya este despedirnos mil mil gracias gracias a todos los que nos están escuchando y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana con un episodio del videoblog dentro de Katia se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos gracias ya adiós abrazos a todos